Venimos hablando del conocimiento de Dios. Hoy, a partir de los numerales 50 y 51, muy especialmente del número 51 del Catecismo, empezaremos a comprender cómo ese conocimiento de Dios, el verdadero, el pleno conocimiento de Dios, esa plena verdad que Dios quiere, a la que lleguemos, no se puede obtener si Dios mismo no se nos comunica. Porque el hombre posee dos medios naturales, a través de la creación, a través de contemplar, de contemplarse el hombre en sí mismo. Esos dos medios naturales lo llevan al conocimiento de Dios, pero no al verdadero conocimiento de Dios, porque de suyo son insuficientes. Sabemos que Dios, y eso puede, dijéramos, a ver, puede ayudarnos a pensar, mirar allí y decir, sí, aquí está Dios, en esta flor, en esta belleza, en este crepúsculo, en este amarecer. Pero, eso apenas nos muestra un reflejo de un atributo de Dios. Dios es y está en su esencia. Sabemos que Dios en sí mismo es inaccesible. Lo dice la primera carta de Timoteo, Dios vive, habita en una luz inaccesible. Por eso nosotros, por nuestros propios medios, no podemos tener acceso a Dios. Entonces, Dios, queriendo entrar y llevarnos a esa vida de intimidad con Él, Él mismo se nos comunica. por eso nos dice el numeral 51, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo, darse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Quedémonos ahí para meditar. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? ¿Cuál es el gran misterio de la voluntad de Dios? Amar a una criatura y darse totalmente a una criatura para hacerla partícipe de todo lo que Él es. Ese es un misterio inmenso de su amor. Y es un misterio porque ¿quién no puede comprender que un Dios se dé todo Él a una criatura? Una criatura que no sólo es inferior a Él en modo infinito, sino que esa criatura ha sido ingrata, le ha sido rebelde, ha sido infiel. entonces ese designio amoroso de Dios, ese misterio de su voluntad, Él mismo nos lo comunica porque sabe que nosotros por nuestra propia cuenta nunca, nunca podremos llegar a Él. Continúa el número 51 diciéndonos que los hombres por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. esta expresión es de la Constitución Dei Verbum en el numeral 2 de los libros del documento del Concilio Vaticano II. Dios vive en una luz inaccesible y a través de Cristo Él se hace asequible al hombre. Es a través de Cristo que Dios se acerca al hombre. Entonces podemos tener acceso al Padre en el Espíritu Santo y así entramos a participar a hacernos uno con esa naturaleza divina porque que es ser consortes el consorte es el cónyuge el que se hace pareja con nos hacemos uno con la naturaleza divina se establece en el matrimonio la intimidad mucho más fuerte que en el matrimonio humano entre el hombre y Dios y esto es algo grande entonces decíamos que esta es la vida eterna que te conozcan por eso esa vida divina que es conocer a Dios no la podemos adquirir por nuestro propio medio Dios se nos da a conocer se nos revela y en la medida que el hombre se abre a esa revelación de Dios la acoge y la acepta en esa medida empieza a participar de la naturaleza divina no olvidemos que el hombre por el bautismo está llamado a vivir una vida divina el bautismo nos regala esa vida divina o mejor a través del bautismo Dios nos regala su misma vida pudiéramos decir que Dios se siembra en nosotros pone el germen de Jesús en nosotros que se va desarrollando en nuestra vida en la medida en que nosotros nos abramos más a esa revelación y comamos de esa verdad que es alimento el alimento que Dios mismo nos da porque en cada verdad que conocemos de Dios Dios mismo se nos da él es la verdad entonces yo comiendo la verdad como a Dios mismo que es la verdad y al comer a Dios mismo que es la verdad me convierto en eso que como y eso que como es vida divina es la vida de Dios mismo en mí la naturaleza divina crece en la medida en que yo me abro y yo acojo y abrazo esa manifestación y comunicación de Dios en la medida en que yo amplio esos caminos esas vías de relación con Dios en que yo me sumerjo en ellas son misterios grandes que miren en la medida en que los vamos meditando los vamos viendo cada vez más profundos y más bellos en el numeral 52 se nos dice Dios que habita una luz inaccesible quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él para hacer de ellos en su hijo único hijos adoptivos Dios nos quiere comunicar su bienaventuranza para que nos comunica esa vida divina para ser de nosotros en su hijo único hijos adoptivos esa es la razón de la revelación ser hijos de Dios por eso entendemos muy claro que si el bautismo nos pone en condición de hijos como germen si ahí queda esa vida divina y no se alimenta a través de la revelación a través del conocimiento de Dios el hombre vive una vida humana que es totalmente opuesta a la vida divina y justo es esa vida humana la que le hace portarse en forma contraria a como debiera portarse un hijo de Dios porque en el hijo de Dios vive la vida divina florece la vida divina y todo tiene que ser fruto de esa vida divina porque eso tenemos muy clara muestra en lo que estamos viviendo cuantos bautizados hay que viven como enemigos de Dios no como hijos de Dios porque no viven como hijos de Dios porque no lo han conocido no han comido su verdad esa vida divina no ha sido su alimento esa es la razón porque muchos padres de familia ahora los que no tuvieron la suerte de tener este conocimiento en los comienzos de su vida de padre y de madre que tienen hijos de 13 14 22 18 años encuentran en los hijos un rechazo a Dios a las cosas de Dios a las cosas espirituales y no pueden decirse que viven como hijo de Dios el hijo el verdadero hijo gusta de las cosas del padre verdad se siente feliz en la casa del padre si las cosas del padre dan fastidio es porque no se vive como hijo de Dios no se vive la condición de hijo ni siquiera se conoce precisamente porque porque no se han abierto a la revelación continuamos en ese numeral 52 Dios mismo junto con su revelación nos hace capaces de responderle de conocerle y de amarle más allá de lo que nosotros seríamos capaces por nuestras propias fuerzas porque él conoce nuestra limitación él conoce en qué condición quedamos después de la caída de nuestros primeros padres por el pecado original y miren que hizo Dios él mismo se da a nosotros ¿por qué? ¿para qué? para darnos solo a nosotros para darse solo él nos da la capacidad de recibir lo que él nos revela y recibiéndolo lo conocemos lo amamos y le servimos y esa capacidad que Dios nos da que es el mismo es la que llamamos la fe por eso creo que es el volumen 2 de Luisa donde él dice la fe soy yo la fe es Dios la fe es esa capacidad divina comunicada al hombre para acoger lo divino ya lo decíamos en nuestras reflexiones anteriores por eso es un don por eso solo se recibe de Dios y no se obtiene de otra manera es un don de Dios y él lo comunica a través del anuncio de la revelación San Pablo nos dice en una de sus epístolas cómo van a creer en él si no han oído hablar y cómo van a oír hablar si no hay quien se los diga y cómo se los van a decir si no hay quien anuncie y cómo van a anunciar si no hay quien los envíe y este es el proceso de la evangelización en el numeral 53 se nos explica cómo este designio divino de la revelación de Dios Dios la hace a través de acciones y palabras acciones y palabras tengámoslo en cuenta ¿por qué? porque a veces nosotros pensamos que la sola revelación está en la sagrada escritura y no Dios se nos revela de infinitas formas y esta revelación que es para toda la humanidad se hace particular y específica en la vida de cada uno de nosotros así que también a nosotros Dios se nos revela a través de acciones y palabras esas palabras pueden ser una humilía puede ser un cassette una conversación con un amigo o con otra persona son palabras que calan que mueven que transforman y que así las diga la criatura sabemos que viene directamente para nosotros de parte de Dios y lo sentimos igual las acciones quien dirige nuestra vida Dios toda acción de nuestra vida toda circunstancia todo hecho es una manifestación de Dios de una manera específica y si no nos acogemos a esa revelación amorosa de Dios esa revelación cuidadosa oportuna que nos hace vamos perdiendo vida divina porque cuando pasa un hecho no grato ejemplo una persona que injustamente te castiga o nos levanta una calumnia meten a cualquiera a la cárcel siendo esa persona totalmente inocente ese hecho es una manifestación amorosa de Dios para quien sufre ese hecho sobre quien recae ese hecho si el que calumnió Dios no lo quería no quería esa calumnia es verdad pero Dios lo permite para bien para mí para quien sufre ese hecho es revelación de Dios Dios se me está comunicando en su amor infinito a través de esa circunstancia a través de esta calumnia de este estar en la cárcel con ello Dios tiene un plan amoroso un propósito único especial lleno de sabiduría y de bondad para mí el que yo tengo que ver y contemplar y a esa revelación yo me tengo que abrir yo la tengo que recibir porque sabemos que la voluntad de Dios siempre es amor entonces ahí Dios tiene escondido un bien inmenso infinito preciosísimo para mí si yo me pongo desde este ángulo de recibir a Dios entonces esa circunstancia se dijéramos viene a mí llega a mí con toda la plenitud de bienes que Dios ha escondido en ella y no sólo para mí para todos los que me rodean y para todo el mundo porque no olvidemos que los bienes que Dios da son de repercusión universal Dios no da nada limitado pero si yo no tomo esa circunstancia como una revelación de Dios como una manifestación de su designio amoroso sobre mí la pierdo porque la pierdo no porque Dios no me la quiera dar sino porque yo no me dispongo a recibirla y entonces me paso diciendo que como así que va a ser esa voluntad de Dios que como así que Dios va a querer que una persona me calumnie que como así que Dios va a querer que esa persona cometa una injusticia metiéndome a la cárcel que como así va a hacer eso voluntad de Dios el que a mí me pase esto que Dios no quiere el mal para nadie entonces ¿por qué? ¿por qué yo digo esto? porque yo estoy viendo esto desde la óptica humana y estoy tomando como un mal lo que para Dios es un inmenso bien por eso no traspaso las apariencias de la circunstancia y no descubro no encuentro en eso el designio amoroso de Dios para mí en esa ceguera por falta de fe el hombre pierde muchos bienes que Dios nos quiere comunicar por eso el hombre viviendo siempre en esa voluntad de Dios que es amor y no saliéndose de esa verdad Dios le da al hombre y el hombre encuentra en Dios paz felicidad cualquiera que sea la circunstancia en que Dios lo ponga y en la que Dios se le manifieste ya lo vamos aprendiendo por eso se realiza mediante acciones y palabras no lo olvidemos acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente qué bella es esta expresión acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente porque en la pedagogía de Dios él siempre acompaña las palabras con hechos y los hechos con palabras para inundarnos con su luz miren no nos vamos muy lejos un ejemplo muy claro y que nos dijéramos nos concreta esto que acabamos de leer en el catecismo en el numeral 52 es el hecho de José hijo de Jacob todas las circunstancias adversas a la que Dios lo sometió cárcel calumnia envidia de los hermanos intento de homicidio cárcel y para qué para un propósito grandísimo porque él era el instrumento para llevar a su pueblo a Egipto pero lo hermoso es que José sí vivió esto José sí descubrió en cada circunstancia y en cada palabra en cada acción esa voluntad amorosa de Dios por eso nunca se reveló por eso no protestó por eso estando en la cárcel o cuando la calumnia siempre mantuvo en su corazón la fidelidad a ese Dios de quien él tenía la certeza de su amor en el numeral 53 se nos dice que este designio comporta una pedagogía divina particular y única exclusiva de Dios la pedagogía de Dios no tiene punto de comparación con lo que pueden ser los modos humanos o la pedagogía humana por eso es decir cuando el hombre está abierto a esta revelación cuando el hombre entiende que Dios es la verdad y que todo lo que de él sale es verdad el hombre se abre fácilmente a esta pedagogía y no empieza a comparar a Dios con los modos humanos porque ya digo el hombre dice ay pero como así si Dios es bueno y produce bien entonces porque dejó que a mi hijo que era tan bueno le pasara eso entonces el hombre está viendo el bien como mal y está viendo el mal como bien está cerrado a lo que Dios quiere decirle porque solo está pensando en lo que a él le gusta o no le gusta de ahí que tenemos que dejar la óptica humana y meternos en la óptica divina y para meternos en la óptica divina lo único lo único válido es el conocimiento de la verdad Dios se comunica gradualmente al hombre por etapas y eso es lo que vamos a empezar a ver aquí vamos al numeral 54 cuáles son justamente las etapas de esa revelación primera Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo da a los hombres testimonio perenne de él en las cosas creadas un testimonio de sí aquí hay que entender una verdad Dios que está aquí en su luz inaccesible en ese infinito movimiento de amor que es su único su única vida porque la única vida de Dios es el amor y como el amor es comunicación es darse se vuelca no sólo hacia adentro donde vive esa intimidad de amor sino que necesita y así podemos hablar pues porque estas palabras no dicen lo 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 preciso pero es una forma de expresarlo sale se desborda y en ese desbordamiento de amor porque ese amor de suyo es comunicativo difusivo en ese desbordamiento de amor pronuncia ese fiat lux hágase la luz y brota la creación y en esta creación Dios no sólo se ama a sí mismo ya lo sabemos Dios sólo se ama a sí mismo Dios no puede amar otra cosa que no sea Él y en ese amarse a sí mismo genera al Hijo pero cuando Él genera al Hijo en ese Hijo Él crea todas las cosas recordémoslo por Él con Él y en Él fueron creadas todas las cosas porque ese infinito amor que Dios desborda en la creación ese destello porque toda la creación es un destello de lo que Él es lo hace por Cristo en Cristo con Cristo es para su Hijo para su Verbo la máxima obra de la creación que es el hombre Adán y Eva ahí también Dios deja destellos de sí y que destellos ¿no? plenitud de destellos porque ahí Dios se da todo por eso lo hace perfecta imagen y semejanza suya en otras palabras hace del hombre una perfecta imagen de su Hijo porque el perfecto reflejo del Padre es el Hijo de manera que viendo al hombre ve a su Hijo ve Él quiere ver en el hombre a su Hijo por eso nos hace hijos en el Hijo y ahí radica la grandeza del hombre porque todo un Dios se mete en el hombre hace del hombre su morada para recrearse con Él hace del hombre su paraíso de manera que el amor de Dios a nosotros no es por nosotros es por su Hijo a quien Él quiere ver en nosotros porque somos perfecta imagen y semejanza de Él ahí está la razón ahí está su amor a nosotros porque como hizo de nosotros su paraíso y ese paraíso quedó vacío quedó desierto porque el hombre quiso vivir lejos de Dios Él quiere tomar nuevamente posesión de ese paraíso y sólo cuando el hombre libremente unifique su voluntad a la de Él podrá dejar que Dios recobre el paraíso de su vida de su persona y más que el paraíso de Dios es nuestro paraíso porque Dios es nuestro paraíso llegando Dios a nuestra alma llega el paraíso a nuestra vida entonces lo que Él ve en nosotros es lo que en nosotros hay de Él eso es lo que Él ve y eso es lo que Él ama en nosotros lo que en nosotros hay de Dios ¿para qué? para continuar en nosotros y con nosotros esa corriente de amor que hay en el interior de la Santísima Trinidad ese amor infinito eterno que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en el Espíritu Santo y ese movimiento interior de amor es el movimiento exterior de amor que el hombre quiere tener con la criatura entonces así sucede con nosotros ¿no? Dios se ama a sí mismo y en nosotros genera a su Hijo y ese Hijo generado en nosotros es el que desde nosotros y con nosotros le devuelve todo al Padre en un movimiento infinito de amor tan igual como el que vive en el interior de la Santísima Trinidad y esto es bien importante considerarlo porque esto nos hace comprender que somos nada que nuestra grandeza radica en Dios no en nosotros y nos ayuda a entenderlo mejor Dios dice el numeral 54 creándolo todo y conservándolo por su verbo da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas da a los hombres testimonio perenne de sí por eso estos volúmenes que me gustaría que leyeran no necesariamente tienen que leerlos todos pero los que los pueden leer nos ayudan a entender y a contemplar la creación desde Dios todos los capítulos de la creación que hay en los volúmenes porque como no nos hemos abierto como debiéramos a la revelación por eso no nos cuesta encontrar a Dios en la creación si nosotros nos hubiéramos abierto desde el comienzo de la revelación estuviéramos contemplando estas verdades de lo que es la creación pero hemos vivido como extraños no como hijos usufructuando de todos los bienes del Padre sin siquiera reconocer ni acordarnos ni que se nos pasara por la mente que son de él y no nuestros por eso él dice que disfrutamos como ladrones porque siendo Dios el principio y el fin de todo lo creado no lo reconocemos ¿qué quiere decir esto? que el hombre al contacto de cualquier cosa creada no puede hacer menos que pensar en Dios que eso el aire el sol el agua lo que sea tiene un origen Dios y al yo tomarla debe tener un único fin la gloria de Dios por eso la creación a ver tomemos como ejemplo lo más insignificante que sea pongamos un libro el fin del libro es llevarme a Dios ese debe ser el fin del libro el fin de la naturaleza es llevarme a Dios con cualquier cosa a través de lo más insignificante como pueden ser estas gafas sencillamente están ahí para ayudarme en el sentido de la vista a mejorar ese sentido de la vista para contemplar y descubrir mejor a Dios en todo el problema es que el hombre se ha olvidado de esto de este fin no conoce esta verdad revelada no tiene como fin a Dios en todas sus cosas y el hombre lo usa todo con un fin egoísta porque cuando se toman los alimentos cuando se disfruta de la naturaleza ¿para quién se hace? para el hombre si va a la playa a broncearse piensa en sí mismo si se baña piensa en sí mismo no es que no pueda disfrutar no Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutáramos como hijos como las disfrutó Jesús y las sigue disfrutando a través de la prolongación de su vida en la tierra pero en ese disfrutar disfrutar las cosas creadas vamos descubriendo al padre a ese Jesús Dios hombre por lo menos en la inmensidad del mar ponerse a contemplar la inmensidad de Dios pero esto no lo hace el hombre su pensamiento no está en Dios va a recibir los rayos del sol va a dorar su piel con los rayos del sol para verse más bonito para de pronto coger un color de piel más de moda pero no está su corazón agradeciéndole cuando el hombre se pone en contacto con la naturaleza su corazón debe estar volcado en el padre pero que distante estamos de esto pero bueno nunca es tarde para empezar verdad ese es el cuidado que debemos tener en la medida en que nosotros nos vamos ejercitando en esto en este ir descubriendo a Dios en todo en el sol en el agua que me tomo en las flores que me regalan y voy agradeciéndoselo de corazón entonces poco a poco esta actitud permanente de reconocimiento de Dios de permanente recibir y retornarle el amor que él me da va haciendo que esto se vaya volviendo natural en mí y en la medida en que lo voy haciendo con más frecuencia se va volviendo más natural hasta que llega un momento en que ya no será necesario hacer ningún esfuerzo para pensar en Dios para agradecerle a Dios para contemplar a Dios a través de lo que sea porque entendamos y no lo olvidemos esta es la razón de ser nuestra para esto fuimos creados para conocer amar y servir a Dios 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 dejó a los hombres ese testimonio perenne de sí para abrir el camino de la salvación sobrenatural para que el hombre viviera en un ambiente sobrenatural porque como decíamos atrás nos dio la capacidad de amarle conocerle y amarle más de los que ellos fueron capaces por sus propias fuerzas ustedes creen que si Dios en la fe no nos hubiera dado la capacidad de conocerlo y amarlo en la Eucaristía nosotros hubiéramos sido capaces de llegar a ese conocimiento a esa certeza porque por eso es que el que no tiene fe le parece ridículo cómico absurdo que nosotros nos arrodillemos y adoremos una hostia ¿qué es lo que nos hace ver a Dios en la hostia? la fe eso está muy por encima de toda capacidad humana ¿o no? claro no nos cuesta trabajo porque ya el Espíritu Santo lo hace en nosotros pero visto humanamente no hay forma de llegar hasta allá por eso esas cuestiones de fe no son para discutirlas con los que no las creen las cuestiones de fe no son para ponernos nosotros a convencer a los demás no en cuestiones de fe solo hay que abrazarlas adorarlas en profundo silencio porque si uno se pone a discutir con una persona sin fe ahí se pasa toda la vida ¿y en qué termina? en nada porque si él no tiene fe él no va a entender no va a aceptar ningún misterio ni la Eucaristía ni la Virginidad de María ni la Santísima Trinidad nada ni siquiera el misterio de la Iglesia no lo va a entender porque no tiene fe ha rechazado la capacidad o no la ha recibido por eso cuando este San Antonio se presenta uno de esos ateos a discutir sobre la Eucaristía sobre la presencia de Jesús en la hostia no le discute sencillamente lo reta le dice ¿cuántas veces le das de comer a tu burro? dice tantas veces bueno déjalo dos días sin comida y el domingo que fue el día que era el domingo en que se celebraba la procesión del cuerpo y la sangre del Señor le dijo trae en ayunas a tu burro y tráele buen pasto entonces cuando ya está en el momento de la procesión él le dice que ponga al burro que le ponga el alimento y al mismo tiempo él va pasando con la Eucaristía y ¿qué pasa? que la mula o el burro se arrodilla ante la Eucaristía y estando muerto de hambre prefiere la Eucaristía y después que pasa la procesión de la Eucaristía es que el animal se levanta y come ¿qué elección? entonces el hombre puede comprender ¿por qué? ¿quién puede hacer esto? solo la fuerza de Dios pero no se discute Dios se manifiesta además personalmente a nuestros padres ya desde el principio esa riqueza de Adán y Eva que conocían a Dios se les reveló de una manera prodigiosa bellísima porque como su mente estaba tan pura limpia llena de la sabiduría divina tenía toda la capacidad para recibir todo lo que Dios les diera les explicara por eso la Biblia dice que él pasaba bajaba a pasearse con ellos se pueden imaginar todo lo que es la comunicación de Dios al hombre y en ese paraíso todo lo que se dio ahí se estaba cumpliendo lo que él quería entrar en un diálogo de amor permanente con él para darle la participación de su vida bienaventurada no es sino que nos imaginemos ese diálogo de ellos ese diálogo de amor con Dios sin embargo el hombre prefiere creerle al espíritu de la mentira sencillamente porque olvida lo que Dios le había dicho o se no lo olvida sino que no le cree desconfía de Dios y por eso come del árbol del bien y del mal es tan grande el amor de Dios tan grande fíjense los invitó a una comunión íntima con él revistiéndolo de una gracia y de una justicia resplandecientes estamos todavía en el numeral 54 el hombre como Dios en luz y Dios estaba en el hombre Adán y Eva estaban vestidos de luz por eso se sintieron desnudos cuando al separarse de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se retira de ellos que era Dios mismo se separa de ellos la luz entonces ellos quedan nos dice la palabra desprotegidos se sintieron se sintieron desnudos porque se separó la luz por eso cuando la Biblia nos habla de esa situación no es una desnudez física lo que ellos vivieron es una desnudez espiritual por eso dice la revelación se nos da en hechos y palabras y que hace Dios los cubre Dios mismo les hace los vestidos es la ternura de Dios que nunca abandona al hombre y eso que hace a nivel material lo hace a nivel espiritual porque Dios no interrumpe la revelación por el pecado original era para haberle dicho al hombre a ti como ya no me quieres conocer yo no volveré a dialogar contigo preferiste el espíritu de la mentira entonces quédate con el espíritu de la mentira pero no no fue así porque Dios es amor Dios es misericordia él no interrumpe esa revelación por el pecado de nuestros primeros padres sino que después de la caída enseguida que hace anuncia la redención pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya y les da la esperanza de la salvación y a partir de ese momento tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación continuamos entonces con la historia de Noé fíjense que ellos como tenían la vida divina eran hijos de Dios y una característica de un hijo de Dios es que vive la vida divina nosotros nos hemos acostumbrado a hablar mucho de la vida humana ah pero es que somos humanos ay pero que hacemos si así somos somos humanos no nosotros no estamos llamados a vivir una vida humana eso es un error que es lo que se nos regala en el bautismo una vida divina que es la misma vida de Dios y eso es para todo cristiano es la vida de Dios ya nosotros hablar de una vida humana es casi que estar hablando de una cosa totalmente opuesta a la verdad esa vida divina que perdieron Adán y Eva en el pecado original cuando ellos caen en ese pecado que sucede como Dios le retira su voluntad ellos pierden ese estado del paraíso y quedan reducidos a la condición de esclavos el hombre pierde su situación de hijo pero Dios enseguida como buen papá empieza un camino dijéramos de reconciliación con el hombre empieza a preparar el retorno del hombre al paraíso como el hombre queda en oscuridad Dios empieza a atraerlo nuevamente y hay detalles de amor tan bellos de esa búsqueda de Dios al hombre a lo largo de toda la Biblia miremos algunos inmediatamente después de la caída se presenta el problema del asesinato de Abel que hace Dios entonces cuando baja y reprende a Caín vamos a leerlo aquí dijo en el Génesis dijo Caín a Yahvé mi culpa es demasiado grande para soportarla es decir que hoy me echas de este suelo y eres esconderme de tu presencia convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará Yahvé le respondió miren que ternura al contrario quien quiera que matare a Caín lo pagará siete veces y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo matara lo atacara eso es un papá él necesitaba que Caín expiara su pecado y lo puso expiar su pecado así andando errante y vagabundo pero al mismo tiempo es su misericordia quien lo salva de cualquier ataque todo el amor de un Dios porque con ese gesto Dios le está diciendo a Caín yo te amo yo soy amor hagas lo que hagas nunca dejarás de ser mi hijo igualmente hace con nosotros en nuestra vida Dios tiene infinitos detalles no solo en palabras con gestos nos comunica nos revela quien es él para nosotros y quienes somos nosotros para él vamos a mirar cuando Dios empieza ya aquí el hombre dominado por la naturaleza se oscurece la inteligencia hereda la concupiscencia y desencadena todos los males en la humanidad a tal punto que es como decir Dios ya no soporta más está tan mala la humanidad que es preferible desaparecerla que sostenerla y es cuando Dios decide el diluvio pero que pasa ese diluvio nos revela también como a lo largo de las generaciones algunos hijos suyos todavía conservaban esa revelación que Adán y Eva les dio de Dios hablando de este dolor de Adán y Eva dicen los escritos de Luisa que fue tan grande el dolor de haber caído de haber perdido lo que perdieron que nunca más pecaron y ellos fueron comunicándole a los otros la revelación de Dios porque a ellos ya Dios se les había comunicado y les había hablado de él mismo y lo habían experimentado habían experimentado su amor su bondad y es a través de ellos que Noé acoge esa revelación y vive conforme a esa revelación ellos dijeron yo creo porque ese yo creo no es decirlo con palabras es decirlo con la vida y eso fue lo que hizo Noé Noé no había dudado de esa revelación porque mantenía el recuerdo de ella en cambio el resto de la humanidad en ese tiempo si la había despreciado vivían en la oscuridad como si nunca hubieran tenido ningún conocimiento de Dios solo Noé se había mantenido fiel a esa revelación y porque Noé creyó en lo que le dijo Dios y sabía que Dios es la verdad que Dios no engaña que Dios es infinitamente bueno y amoroso fue siempre un hombre justo y cuando Dios le manda construir el arca y le dice con qué material y con qué medida lo debe hacer a pesar de que ante los ojos de ese tiempo o de los hombres de ese tiempo era un absurdo lo que Dios le mandaba Noé porque era tiempo de sequía lo hace se abre y se acoge a la revelación de Dios Noé le cree a Dios porque acoger la revelación de Dios es creerle a Dios es hacer todo como Dios lo manda sin tratar yo ni de corregirle ni de enmendarle ni de rectificarle pero como las otras personas no creían a Dios ¿qué pasó? empezaron a burlarse de Noé a insultarlo a injuriarlo a humillarlo pero Noé no les puso atención ¿quién le dio a Noé la fuerza para mantenerse fiel a pesar de las críticas de las burlas no dar crédito a las sugerencias que ellos le hacían incluso su familia su familia se puso algunos en contra de él sus hijos le ayudaron pero otros no ¿quién le dio esa fuerza? Dios Noé se mantiene fiel y cuando ya termina el arca enseguida porque no era que hubiera mar no nada de eso hace lo que Dios le manda recoge todos los animales sube su familia sube él y cuando ya él entra en el arca Dios cierra la puerta y solo cuando Dios cierra la puerta es cuando empieza a llover antes no había caído ni una gota y ahí empieza a cumplirse lo que Dios prometió pero Noé porque fue fiel a la revelación de Dios por eso pudo ser el comienzo de una nueva generación después de Noé viene Abraham y entre los justos de ese tiempo también está Moisés está David está Daniel Daniel bueno hay muchos con Noé se da la primera purificación que es el agua porque todo lo que Dios hace lo hace para bien o sea que el diluvio no fue una venganza de Dios no fue un decir se están portando mal ahora tengan no el diluvio fue un castigo porque fue una purificación castigo y purificación en Dios es lo mismo Dios necesitaba que esa humanidad caída empezara un camino de ascenso para llegar nuevamente al paraíso porque ese es el fin volver al orden al puesto y al lugar que Dios en el que Dios nos colocó y que perdimos por el pecado original decíamos que el diluvio es la primera purificación que se da a la humanidad una purificación con agua a los dos mil años en esa purificación sale una figura que es el arca o sea la humanidad elegida por Dios se encierra allí para salvarse porque está dentro del arca que ahora esa arca es María el arca de la nueva alianza porque a María se le llama el arca de la nueva alianza porque el arca de Noé era una figura de María María iba a ser esa arca donde se iban a refugiar todos los hijos fieles a la revelación de su hijo en oposición al mundo esas tinieblas que no creen en Dios los que iban a mantenerse fieles y se iban a salvaguardar de toda la avalancha que podía traerles el mundo el demonio y la carne esos iban a entrar en el refugio del corazón de María nueva arca de la alianza o arca de la alianza nueva sigue también Abraham otro hombre especial sabemos que Abraham era pagano no lo olviden Dios lo escoge y lo primero que Dios le pide a Abraham es reunir a la humanidad dispersa Dios elige a Abraham lo llama y lo hace salir de su tierra de su patria y de su casa le hace una promesa en ti serán benditas todas las naciones serás padre de una multitud es el éxodo el desapego y el dejarlo todo por él ese es un signo de Dios para sus elegidos Dios como que nos desinstala miremos a María Dios lo tuvo a María en una permanente tuvo a María en una permanente desinstalación cojamos a los apóstoles tuvieron que dejar todo lo que tenían para seguirle a él no era que seguían siendo pescadores y al ratito volvían donde Jesús y luego volvían no lo dejaron todo nos lo dice el Evangelio y ese signo es muy importante pero quien acoge este signo el que ha acogido la revelación el que sabe que Dios es sabio y sabe que Dios sabe para donde va que Dios es perfecto que Dios todo lo hace bien que Dios es amor y en todo lo que determina para nosotros está buscando el cumplimiento de su amor de su designio de amor cuando estas verdades están en el corazón del hombre no hay resistencia a lo que Dios quiere que no puede haberla así me toca dejar lo que sea el hombre lo deja porque su mirada está fija en Dios eso le pasó a Abraham el numeral 60 nos dice que el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas el pueblo de la elección ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes porque eso es lo bello de Abraham en él se van uniendo todos los pueblos y van entrando a formar parte de ese pueblo de Dios quienes los que aceptan la revelación de Dios y la prueba que Dios somete a Abraham es que en Abraham hay detalles muy importantes no solo el sacrificio de Isaac acordémonos la relación entre Agar y Sara Sara fue la que mandó a Abraham a que se uniera con Agar y después la misma Sara es la que le dice a Abraham que eche a Agar y a su hijo y Abraham no quiere porque le duele pero va y le dice a Dios y que le dice Dios haz lo que dice Sara que yo en Ismael te daré una bendición especial él también será padre de otras naciones y que hace Abraham obedece a Dios echa a su hijo acoge la revelación de Dios en su corazón y la vive y segamos Isaac Jacob José hay mucho que meditar en esos personajes del Antiguo Testamento y sobre todo descubrir esa pedagogía de Dios que no la podemos entender con nuestros modos humanos y esta revelación es la que rige el Antiguo Testamento Dios nos va preparando su pedagogía es extraordinaria aquí dice el Catecismo Dios forma a su pueblo Israel lo dice en el numeral 62 después de la etapa de los patriarcas Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto y estableció con él la alianza el Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley que sirviera como al único Dios vivo y verdadero único Dios vivo Padre Providente que es algo vea cuesta más al mundo de ahora que a los del Antiguo Testamento creer en Dios Providente en la creación Dios crea y conserva Padre Providente que es algo que realmente cuesta mucho al mundo de hoy y que a los del Antiguo Testamento no les costaba tanto creer en ese Dios Providente en la creación Dios crea y conserva conserva lo creado esa conservación de lo creado es lo que nosotros llamamos Providencia bueno no digamos lo que nosotros llamamos es la Providencia es la acción misma de la Providencia de Dios toda la naturaleza se abandona a la Providencia de Dios menos el hombre porque el hombre nunca ha creído que Dios lo conserva a él que Dios cuida de él hasta el momento que Dios tiene destinado que ese hombre deba quedarse en la tierra Dios cuida de nosotros a través del alimento a través del vestido a través de la medicina y a través de los médicos mismos de todas las profesiones él cuida de nosotros todas las profesiones son pudiéramos decir una prolongación o todo profesional mejor dicho es un instrumento de la Providencia de Dios en favor de sus hijos los hombres veamos el caso de los médicos a través de ellos Dios cuida de nosotros y lo podemos comprobar cuánta gente sin medicinas o sin las medicinas adecuadas supera enfermedades gravísimas por pura providencia de Dios y otros con todos los recursos se mueren teniendo alrededor un equipo de médicos super especializados se mueren ¿por qué? porque así lo dispone la providencia de Dios Dios tenía destinado conservarlo hasta ese momento y a Dios nadie le cambia los planes pero el hombre no cree en eso y por eso es que le pasan todas las cosas ejemplo y que esto lo vemos muchas veces alguna persona le da un cáncer o una enfermedad terminal y Dios en su perfección y sabiduría infinita sabe y dispone que a través de ese cáncer y de todos los sufrimientos que esa enfermedad le implique a esa persona va a salvar a toda su familia se va a valer de eso para salvar a toda su familia para darle una gracia inmensa por eso hace que los médicos no acierten con la enfermedad que la medicina no le aproveche deja que se avance el cáncer para poder disponer de esos sufrimientos en favor de pero como no se cree en la providencia de Dios ni las circunstancias de nuestra vida las analizamos desde Dios entonces que hace el hombre como el médico no acierta va en busca de brujos de curanderos del rezandero que sea y empieza a poner su confianza en lo que no es en los hombres en las cosas y ahí entra el peligro porque como el espíritu de la mentira sabe bien que Dios va a producir en esa familia a través de esa enfermedad la sanación espiritual de tantos hijos entonces la desvía ¿para qué? para quitarle la oportunidad de salvación y por eso los orienta hacia esos medios prohibidos por la iglesia y que son obra del espíritu de la mentira y toda la familia se priva de esa fuente de bendición y a partir de ese momento pues el espíritu de la mentira comienza a adueñarse de todo ¿por qué? porque curó a la mamá de cáncer y le quitó la oportunidad el canal de bendición como curó a la mamá la próxima vez que tengan un problema ¿dónde van a acudir? al brujo al curandero al adivino ¿por qué? porque eso es lo que busca el espíritu de la mentira atraerlos hacia sus modos y apartarlos de los modos de Dios y sabemos que el demonio puede hacer milagros de hecho sabe hacer milagros y tiene el poder de hacerlos Dios es padre providente y juez justo y precisamente fue dándole a sus hijos a través de esa historia de salvación ¿sí? todo lo necesario para que se pudiera esperar el Salvador todo el fin del Antiguo Testamento todas las acciones del Antiguo Testamento son profecía y figura del Mesías de la redención todo este camino es preparado por Dios y es dispuesto por Dios para preparar la venida de su Hijo y con esa venida todo lo que le va a dar al hombre porque es a través de esa redención que Dios le va a abrir al hombre las puertas del cielo y le va a restituir lo perdido aquí por eso los sacramentos de los judíos no son más que una figura de nuestros sacramentos ejemplo la circuncisión para los judíos era el requisito para entrar y formar parte de ese pueblo de Dios figura del bautismo sabemos que el bautismo es el sacramento que nos inicia y nos da esa pertenencia a la iglesia nuevo pueblo de Dios también tenían el rito de la purificación que es lo que constituye ahora la penitencia el sacramento de la penitencia y los sacrificios de corderos de bueyes de palomas son el símbolo y la profecía de la eucaristía ellos con esa sangre de los animales sacrificados aspergían no solo al templo sino al pueblo comían su carne tenían que comer su carne ahí está la prefiguración de la eucaristía y es a través de todos esos ritos que Dios empieza a preparar a su pueblo para lo que él ya sabe que va a venir a través de su hijo todos estos son medios de salvación ya nos lo dice el catecismo habla como de su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto Israel es el pueblo sacerdotal de Dios el que lleva el nombre del Señor es el pueblo de aquellos a quienes Dios habla primero luego vienen los profetas cada profeta es como pudiéramos decir la voz de Dios en medio de los hombres y el profeta surge en que momento en el momento en que el pueblo empieza a alejarse de Dios y a olvidar la redención en ese momento Dios lo envía Abacud fue el que habló fuerte contra los sacerdotes de ese tiempo y así cada profeta surgió en un momento especial del pueblo de Israel con una misión específica o sea por ejemplo llega a hablarle al pueblo de Israel de su situación de prostitución espiritual frente a Dios otros profetas atacan a los ricos que están siendo injustos con los pobres y las viudas otros son enviados a los sacerdotes que estaban abusando del pueblo y oseas que llega al pueblo de Israel en esa situación de prostitución habla de la misericordia infinita de Dios y por eso lo manda a que se case con una prostituta para que él con su vida le diga al pueblo lo que Dios hace con nosotros como por encima de nuestros pecados de nuestra miseria de nuestra infidelidad él nos sigue amando nos sigue buscando nos sigue conquistando y así cada profeta tiene una misión el profeta es el instrumento para Dios revelarse a su pueblo es una revelación de Dios es una comunicación de Dios de lo que él es de lo que él quiere de nosotros y a través del profeta Dios se nos manifiesta de una manera amorosa y asequible toda esa revelación fue condensada en el Antiguo Testamento pero así como igual que a Moisés unos creían y otros no todos sabemos que a Moisés uno le creyeron otros no igual que a los profetas igual le pasó a los profetas no todo el mundo acogía la revelación que Dios les daba a través de ellos pero en medio de todo ese mundo incrédulo siempre había un resto dócil a esa voz de Dios y ese resto dócil es lo que el Antiguo Testamento llama el resto de Israel los pobres de Yahvé sin embargo en ese pequeño resto dócil se mantienen los efectos del pecado original esa voluntad humana separada de la voluntad divina de ahí la necesidad de los auxilios permanentes que Dios les enviaba porque conocía la debilidad de su pueblo a través de los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación todo el Antiguo Testamento es un camino de esperanza ellos anhelaban el Mesías pero pasa otra cosa especial en ese anhelo del Mesías en esa espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones recuerden que ellos grababan las leyes en la filatelia en pergaminos que colgaban de los bordes de sus mantos y de sus túnicas porque primero a través de ese grabar la ley en su ropa en sus casas Dios los estaba les estaba enseñando algo más profundo los iba conduciendo algo más profundo que era grabar esa ley en el corazón y así como los judíos que mejor dicho se vestían con la ley por todas partes eso quiere Dios de nosotros que su voluntad porque la ley de Dios es su voluntad es lo que él quiere es lo que él determina es lo que él prescribe para nosotros que esa ley con la misma intensidad con que los judíos la grabaron en su mente y en sus vestidos nosotros la llevemos grabada en nuestro corazón y expresada en nuestros actos por eso Dios les dice llegará un tiempo en que mi ley la grabaré en los corazones o sea no habrá necesidad de tenerla grabada sobre piedras ni sobre pergaminos porque cada hombre la llevará escrita en su corazón los profetas son los que anuncian esa redención radical del pueblo de Dios la purificación de todas sus infidelidades anuncian la salvación que incluía a todas las naciones todas las naciones serán sobre todo los pobres y humildes en el Señor los que mantendrán esa esperanza de la salvación y eso se cumple no la promesa que Dios hace sobre los pobres y humildes lo vemos en el evangelio quienes creyeron quienes le creyeron a Jesús los pobres y humildes no los que conocían la revelación muchos la conocían los sacerdotes los escribas todos los que iban a la sinagoga a que iban a recordar y a escuchar lo que decían los profetas y la ley de Moisés iban a estudiar estos cinco libros del Pentateuco ellos la conocían intelectualmente pero no la habían acogido en su corazón por eso la gran realidad de la revelación es conocerla y hacerla nuestra no es tanto conocer la verdad no solo nos debe iluminar sino transformar de lo contrario no sirve para nada o mejor dicho nos hace más culpables entonces es cuando nuestra vida se vuelve farisaica porque porque al igual que los judíos conocíamos la ley la sabíamos la sabían ellos de memoria pero no la vivían en su corazón la reducían a un cumplimiento externo las mujeres santas como Sara Rebeca Rebeca Esther Raquel Miriam Ana Judit Ruth si conservaban viva la salvación del pueblo de Israel y todas ellas fueron figuras de la santísima virgen maría que con jesús iba a redimir a toda la humanidad porque sabemos como cada una de ellas jugó un papel muy importante en la liberación de su pueblo del pueblo de Dios en una situación especial esta etapa de la revelación fue progresiva Dios se fue descubriendo revelándose poco a poco a medida que el corazón del hombre se lo iba permitiendo fíjense que al comienzo el no dio leyes Dios vino a poner las leyes ya con Moisés y entonces le exige al pueblo fidelidad y le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo esto harás para que seas feliz y entonces le da la ley le da los mandamientos y en una forma progresiva va poniendo al pueblo sus exigencias ya en el levítico es cuando establece la casta sacerdotal de Leví en la tribu de Leví a ellos les va enseñando los ritos cuál debe ser la misión del sacerdote y los va adoctrinando sobre el culto que se le debe a él los castigos del antiguo testamento son formación y corrección de Dios para ir educando a su pueblo y lo hace con los sacerdotes cuando no cumplen las cosas como él se las indicó lo hace con los profetas por eso esa vez todos sabemos que ellos no no todo mundo podía entrar al santo santorum que era el lugar donde estaba el arca y la vez que unos entraron ahí sin corresponderle amanecieron muertos ¿por qué? porque Dios va educando a su pueblo sin embargo toda la desconfianza del pueblo de Israel con Dios pero a pesar de eso Dios no dejó de demostrarle al pueblo su amor su protección su cuidado de padre ¿quién era él? recordemos esa charla que nos dio Orlando en el retiro en donde el pueblo tenía que librar una batalla contra un enemigo numeroso y Dios sabía que eran muy pocos y sin embargo autoriza que se enfrente y ¿qué pasó? ellos no tuvieron que hacer nada Dios les hace todo y les dice quieto que esta guerra es mía olvido en el momento el nombre exacto de la batalla pero la encontramos en el antiguo testamento ellos se acostaron a dormir y quedaron en el acuerdo de que cuando estuvieran listos ya para enfrentarse al enemigo sonaría una trompeta ellos acamparon y resulta que Dios mientras que ellos dormían puso a pelear al enemigo entre sí así que cuando llegó la hora de atacar se dieron cuenta que todos estaban muertos creo que fue la batalla de Gedeo más o menos yo soy muy mala para grabar nombres son los grandes milagros que hace Dios en favor de su pueblo y de esa misma manera Dios hace con nosotros por eso dicen en su palabra nos dice que Dios da la victoria y le da el pan a sus amigos mientras duermen Dios cuida de nosotros en este tiempo cuántas cosas hemos vivido en este sentido cada uno en su historia personal y Dios no lo va revelando todo con palabras y con hechos cuántas cosas no nos ha revelado Dios todo en plenitud sin embargo Dios sigue abundando porque este tiempo de mayor maldad es el tiempo de mayores signos donde abundó el pecado sobre abundó la gracia cuántos signos no nos ha mandado Dios en los santos en la virgen o no en las revelaciones privadas cuántos enseñanzas cuánto recordarnos lo que nos hace feliz el siglo veinte ha sido el tiempo de mayores apariciones de la santísima virgen ahora que hablamos de revelación privada sabemos que se llama revelación privada aquella que hace Dios algunas almas y que el fin es explicitar la revelación pública o sea como explicarlas y cuál es la revelación pública esta la de la sagrada escritura la que nos dio en Jesús otra fuente de la revelación es la tradición que es lo que se ha ido sucediendo las verdades que se han ido manifestando de los apóstoles hasta nuestro tiempo en forma oral y escrita también vemos como a Luisa a la baltorta a la de la mística ciudad de Dios a basula a santa margarita maría de la coque todas estas son revelaciones privadas que la iglesia con mucha cautela ha analizado algunas ya recibieron su aprobación oficial otras no pero que en alguna forma la iglesia nos dice que desde que la revelación privada no se oponga a ninguna verdad de la iglesia debemos acogerla creer en ella y en esto la iglesia es muy cuidadosa porque todos sabemos como el espíritu de la mentira está atento para engañarnos de muchas formas aún en las mismas apariciones por eso tenemos que esperar la voz de la iglesia para ver si eso es de Dios estos dos puntos es importante tenerlos en cuenta primero que no haya en lo que se dice nada que contradiga la verdad de Dios que es la misma verdad de la iglesia y segundo que lo que está sucediendo en esa persona es realmente algo sobrenatural de Dios y eso lo confirma en la iglesia pues si no nos atenemos a esto y vamos creyendo así de cualquier manera que pasa que el espíritu de la mentira con fines torcidos para distraer a los hombres va provocando esas apariciones y va atrayendo al hombre a lo que no es la iglesia repito recomienda no desperdiciar estas revelaciones privadas son medios por los cuales Dios se vale para ayudar a entender esta revelación pública como para concretarnos más pues nos ve a veces como tan disipados distraídos en las cosas del mundo tan alejados de la verdad que como buen papá busca la forma de centrarnos en lo que es ese es uno de los principales objetivos de las apariciones de la virgen si nosotros lo analizamos las apariciones de la virgen no dicen nada nuevo conviértanse confiésense vayan a misa dejen las costumbres impuras para qué porque nos ve tan distraídos tan alejados que como buena mamá trata de atraernos hacia su hijo vemos como en las apariciones de la virgen por ejemplo hay dos temas que la virgen nunca deja de tocar cuáles son las modas y la televisión invita a confesarse a la comunión frecuente a la obediencia al papa ¿por qué? porque esos son los puntos en los que el hombre ahora más está tentado y a través de los cuales ofende más a Dios pero le hemos creído le hemos hecho caso cuánta pudiéramos decir cuánto ruido frente a las apariciones de la virgen y cómo está el mundo igual ¿por qué? porque se pueden conocer todas las apariciones todos los mensajes pero si no se obedecen entonces nos hacemos más culpables ¿qué es lo que más insiste la virgen? hagan lo que mi hijo les dice ¿para qué? para ayudarnos a entender qué es lo principal luego nos recuerda lo que él nos ha dicho y sin embargo no se le obedece porque el corazón del hombre no está abierto a la verdad y eso es fuerte porque si no se hace si no se acoge la verdad si no se vive la verdad ¿qué pasa? no hay vida eterna no hay vida eterna y aquí hay algo muy importante vuelvo un poco atrás las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal esto es importante hablando de la revelación porque como Dios es Dios nosotros siempre hemos tenido la idea de un Dios único como puesto ahí en el centro y todos alrededor de él pero ese Dios si es único pero no es un Dios único para todos no es un Dios único para cada uno es un Dios personal porque él como Dios puede multilocarse puede hacerse uno para cada uno no uno para todos uno para cada uno y es lo que él hace en la Eucaristía que cada uno nosotros lo comamos enterito y es lo que hace en nuestra vida cada uno tiene un Dios personal al que tenemos que aprender a experimentar y lo tenemos dentro de nosotros no es un Dios que está fuera o está arriba está dentro de nosotros es un Dios que vive en nosotros que quiere ser en nosotros que quiere entrar en una íntima relación de amistad cuando meditamos la novena de navidad vemos que dice que Dios quiero al hombre para tener una íntima relación un diálogo permanente con él sin embargo él vive en una amarga soledad voy a leerles esto ya te has dado cuenta de que tan pronto como fui concebido en el seno de mi madre al mismo tiempo engendré a la gracia a todas las criaturas humanas a fin de que concebidas en mí crecieran a la par conmigo en sabiduría y en verdad es por eso que amo su compañía y que quiero estar con ellos y comunicarles muy a menudo el más palpitante testimonio de amor pero hay ha de saber que a cambio de mi amor no recibo más que continuos dolores y penas hay quien escucha de mala gana mi palabra de vida eterna quien rehúye mi compañía hay quien se desvincula de mi amor quien me huye quien se hace el sordo por lo que me reduce al silencio pero aún hay más hay quien me desprecia y ultraja mientras que estoy en medio de las criaturas estoy en la palabra estoy en la eucaristía estoy en la persona del sacerdote en cada una de las almas que están en gracia de dios sin embargo estoy siempre solo toda la creación es una voz permanente de dios para con nosotros oh cuánto me pesa la soledad forzada que me procuran con su abandono con hacerse sordos aún a las más breve palabra mía y en impedirme todo desahogo de amor dios se mantiene hablando él es la palabra eterna y fíjense si el papa viniera y lo recibiéramos y lo sentáramos en la sala y luego nos venimos para acá y seguimos conversando nosotros y lo dejamos allá él quieto y luego cogemos el teléfono conversamos con alguna persona vamos a la cocina hacemos una cosa y dejamos al papa solo en la sala todo el mundo protestaría contra nosotros y casi que nos condenarían a muerte por ese irrespeto por esa irreverencia verdad sin embargo algo más hacemos con dios está dentro de nosotros hablándonos constantemente queriéndose comunicar con nosotros y nosotros en un continuo ruido interior hablando de todo con nosotros pensando en todo menos en él y él está ahí en la sala principal de nuestro ser sin embargo no lo acogemos miren lo que él nos pide suple tú a mi amor defraudado no dejándome nunca solo en esta soledad mía dame el bien de hacerme hablar cómo cómo hacemos para no reducirlo al silencio dando oído a mis enseñanzas es que sus enseñanzas son la revelación que él hace de sí mismo en las personas en las circunstancias en cada hecho de nuestra vida continuamos has de saber que yo soy el maestro de los maestros y si tú me escuchas o cuántas cosas aprenderás de mí y al mismo tiempo harás que mi llanto cese haciendo que me deleite en amor contigo dime no quieres tú deleitarte de amor conmigo bueno ya sabemos que esto forma parte de la novena de navidad el el dios se reduce a una amarga soledad esto porque estamos en un tiempo de mucho ruido y precisamente por eso tenemos que abrirnos a esta revelación de dios a esta revelación personal única a la revelación que nos ha hecho a través de las sagradas escrituras a través de la iglesia a través de nuestra vida es bueno que en cada uno haya ese deseo vehemente de escuchar a dios de vivir en un diálogo permanente con dios él nos invitó a eso en el numeral 27 del catecismo nos lo recuerda el hombre ha sido llamado un diálogo con dios desde su nacimiento desde que fuimos concebido y nosotros hemos vivido hablando más con los otros o con nosotros que con él es bueno que ya empiece a cambiar este giro para poder acoger esa revelación que él nos hace y poderle dar la correspondencia que él merece poder ser fieles como todos estos que estas personas que vimos en el antiguo testamento para que él se pueda complacer en nosotros entonces si se cumplirá en nosotros aquello que nos dice la santísima virgen haced lo que él os dice porque como vamos a hacer lo que él nos dice a saber lo que es lo que él nos dice si no lo escuchamos y ese es el grito de dolor de Jesús que le lo dejemos hablar que lo escuchemos pero para escucharlo a él tenemos que callar muchas otras cosas en nosotros bueno entonces todas estas citas que están aquí anotadas en el tablero las vamos a anotar para que durante este tiempo de vacaciones nosotros las leamos las meditamos y así podamos profundizar más en esta verdad volvemos en febrero ya les avisaré oportunamente la fecha después del 2 de febrero bueno también quiero avisarles que las clases de catecismo van a seguir siendo los martes el año entrante serán los martes a las 8 de la noche como ahora pero los martes no lo olviden el primer martes después del 2 de febrero ahora no tengo aquí un calendario pero esa será la primera clase de catecismo bueno esto para que todos estén pendientes ah bueno ya aquí me trajeron un un armaraque es el 5 de febrero entonces el 5 de febrero nos volvemos a encontrar ya en la medida en que vayamos leyendo y meditando estas citas que complementan todo lo que vemos hoy van anotando las cosas que consideren importantes y así el 5 de febrero nos volvemos a encontrar vamos a compartir a escuchar preguntas comentarios acerca de lo leído durante este tiempo de receso del catecismo ya sabemos que estamos viendo las etapas de la revelación numeral 54 en adelante les recomiendo muchísimo meditar en lo que es la providencia divina que la medida en que nosotros nos abandonemos a esta providencia divina va entrando la paz y la serenidad a nuestra alma en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que no 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 no